Ya estamos en plena temporada de lluvias y la techumbre del mercado Hidalgo de Guanajuato Capital no ha sido impermeabilizada, por lo que gotea cada vez que hay una precipitación. Los comerciantes fueron notificados que el próximo lunes iniciarán los trabajos, para lo cual el gobierno del estado y el ayuntamiento capitalino destinarán 5 millones de pesos. Es la impermeabilización integral de toda la techumbre del mercado, la impermeabilización de todos los alares alrededor del mercado, se le va a poner toda la reposición de los vidrios en los vitrales laterales y se van a hacer unos baños exclusivamente para los comerciantes del mercado. Hay áreas del mercado que por el deterioro que tienen representan un grave peligro para los usuarios y turistas, pero no serán reparadas. Pues mira, aquí lo que tenemos ahorita de prioridades, por ejemplo, queremos que se mellezca pero por dentro, porque mira, aquí en la parte de arriba de este lado hay unos ventanales que están cayendo los vidrios a pedazos y afortunadamente no han lastimado a ninguna persona, pero esa es una urgencia totalmente, más rápido que lo de afuera, más urgente que lo de afuera. Los comerciantes han expuesto el problema a las autoridades, pero no les han hecho caso. Con imágenes de Aurelio López, Salvador Contrera Reportero, Noticieros Televisa.